Hola, este es El Mundo, tal como Google me lo muestra a mí, desde Australia, que es donde vivo. Desde aquí hoy vamos a visitar el pequeño país asiático de Bangladesh. No vamos a ningún lugar recóndito, vamos a la ciudad de Chittagong, que con sus 4 millones de habitantes es la segunda más poblada del país. Vamos hasta su playa, y lo que descubrimos es esto, un cementerio de grandes barcos. Ese de ahí parece hasta un portaaviones, aunque lo más probable es que sea un petrolero, porque como vemos, en muchos de los barcos se ven esas particiones que son propias de los petroleros y barcos de carga que transportan minerales y materiales contaminantes. Estos barcos están aquí para ser desmantelados. Este es el mayor punto de desguace de barcos y reciclaje de metales que existe en Asia. Y en el proceso de ser desguazados, cada uno de estos gigantes va a soltar hasta 100 toneladas de metales y elementos químicos altamente tóxicos. Arsénico, zinc, asbestos, cadmio, amianto, policlorobifenilos van a parar al mar. El agua se tiñe de rojo con el óxido de estos barcos. Leo que este es el lugar más contaminado del planeta, no lo sé. Lo que sí parece ser es la playa más envenenada del planeta. Aparte de la evidente contaminación del agua, biólogos han confirmado la elevada concentración de sustancias tóxicas en toda la industria pesquera de este área. Esta playa de Chitagón es un punto de destino para los países ricos poder deshacerse de estos gigantes del mar a poco costo. Casi cada día un nuevo barco llega hasta aquí para ser desguazado. A los 150.000 trabajadores que trabajan en la zona tampoco les lleva mucho tiempo desmantelarlos. Unas pocas semanas cada uno de estos barcos. Las condiciones en las que estos trabajadores hacen su trabajo tampoco les permite a ellos durar mucho. Descalzos, sin protección de ningún tipo, con sopletes y amazazos, un comehierros, como se les conoce a estos trabajadores, trabajan turnos de 14 horas desmantelando estos gigantes para ganar un dólar por su labor diaria. Los accidentes están a la orden del día. Los elementos tóxicos penetran en la piel de los trabajadores causándoles enfermedades respiratorias, cáncer y ceguera. La expectativa de vida de uno de estos comehierros es una media de 40 años de edad. Eso ya son 15 años más que lo que duran estos petroleros, que después de 25 años de corrosión por el agua salada ya están listos para venir a parar a este cementerio de chatarra. La industria del desguace de barcos factura 1.500 millones de dólares anuales para Bangladesh. Pero más que millones, lo que esta industria deja atrás de sí en las playas de Chitagón es veneno y miseria, tanto para sus habitantes como para el planeta. La industria del desguace de barcos.. La industria del desguace de barcos aquí se rean unable玩. Gracias por ver el video.